La parte de este bicho está salitando solo. Auto-sampo. Tengo 32 chun de distancia. ¿Te elegiste alquero? No, no hice nada todavía. Bueno, no te dijo para elegirte una cosa al principio. No. ¿Una clase al principio? No, no metí nada. Ok. Bueno, no tenés ítems entonces. Y realmente no. Pues tampoco te veo vos. Pues yo estoy en las casas. Probando. Sí. No, fue que me dio papas. No, tómate. Doy un arco. O vos sos alquero. Esto es lo que me dio un pincón. ¿Qué pasa? Vamos a quedar así. Esto. No, estoy intentando ver como... Como consiguié ítems. ¿Qué me robó las papas? Y vos. ¿Qué me robó papas cocinadas? Toma. Me está robando las papas cocinadas. Es que voy a matar dentro de poco. Vamos a agarrar maderita. Vamos a agarrar maderita. ¿Qué? No te comillas porque... No te comillas porque... Es como el kit de inicio. Realmente no es de su clase. Me dio dos espaditas y... Y nada más. Y un hacha y un pico. Si tú hubieses llegado, creo que tú hubiese dado... Ok, pero hay partes. ¿Hay algo? No sé. No sé. No puedo entrar o lo que querías que te digo. No puedo. Algo que no es tampoco. Hay misiones, no. Hay misiones tampoco. Si apretas la arra, ¿qué haces? Eh, tiro este para adelante. Ok. Como deseo para adelante. Vamos. Estoy muy parado. ¿Qué pasa? Estoy parado. Ahí. Estás fumiendo. ¡Estás fumiendo! Che. Que esta es la casa. La casa del presidente. Bueno, Marita. Hay una estructura allá al fondo Y acá adelante hay un cráter Ah no, que es esto Tiene que pensar que me van a matar acá ¿Tiene? Sí Creo que es, yo no sé qué estructura es ¿O no? Hay vinte y una Yo acá sin espadas ¿Tienes esa espada? ¿Tienes esa espada? Tengo dos espadas ¿Tienes esa espada? No, pero acá la mano No me la uso ¿Puedes hacer un pico de hierro? ¿Se ve piedra? ¿Apa, te diste piedra? ¿Apa, te diste piedra? ¿Apa, te diste piedra? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No hay que� ¿Estías? ¿Ex SPD? ¿Estas tú? Cristina ¿Está bien ? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Uh! ¿Era de Vicenteño? ¡No! ¡Era mucho mucho! ¡Uh! ¡No vamos a bajar! ¿Qué es? ¿Cómo te voy a hacer el rumbo? ¡Ah! 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 He buscado otra cosa porque no estoy en condición a esta traducción ¿Verdad? ¡Ah! 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 Bueno, está venido con muchos wichos. ¡Chau! ¡Nos vamos! Ya estrategica... Estatégicamente... Estatégicamente hablando. Tío, hay hasta... Indicators y... ...sinbocadores. Esa es una mansión. ¡Eso! Me fue, te me aporra a... No me dais... Ip. Tres goles... Tres goles... ...es un hecho tirón. Y os ha ido... Tres goles... ...es un hecho ridícula. Yo le maté. Tres goles. Tres goles... Tres goles... Tres goles... No, porque la voy a ir se ven por saco ¿Cómo vas con tu bicho? Te mató el salama Después de ir rápido me decía salame, me intentó que me decía salame Te mató el salama, por favor, uno Te mató el salama Que salame ¿Está mal te fue contra ese bicho? Era poca vida, no tenía comida ¿Puedo comer, no gasté todo? O sea, no queda más comida ¿Cómo aumento mi daño? Porque se hace despeorable contra este bicho A ver, para ser... Justos, quizás nuestro daño aumenta si conseguimos recursos Quizás Todo esto... veo el agua como super HD No quiero eso, ¿dónde está? Está basura Te voy a dar cuenta que hay tripcapitaita Sí Te hago unos shaders, supuestamente Ahí está Te dajo los shaders Ahora mis FPS al ganan de montar el 80% Está jugando 30 FPS en el 100 Ok Que haber, no es injugable, pero... Si no es presente Pero básicamente lo puedo soportar un poco Pero estar otra vez a 60 es mejor Quizás es mejor que cuando te mata un salame Las casas se me ocurren por ahí salame Ok, este es hueso Spawner No, no es cuanto, el terreno de rumbo es paula No, está ahora un montazo eh Ya vas a picarlo con dinero, ¿vos qué estás picando? ¿Con piedras? ¿Estás a vida? Si, porque soy pobre Normal, como se llama Paradín, Hermet ¿Qué goza? Pasco de Paradín Brass Protection 1 ¿Uno? Sí Varita Una varita Ok, me acabo de volver a crear Eh, ¿qué cojo si es esto? Bueno, acabo de uradiar mis dadas de Flint Ah, son dadas de hierro No sé qué tan miedo si hago dos dadas en lugar de un jadacero Volvamos a sacar rápido Voy a salvar ¿Puedes hacer mago? ¿Qué voy a usar? ¿Puedes hacer mago? Si Recuerdo que te vas a hacer mago ahí my ¿Puedenем volver a traer死? U老ler ¿ anymore? ¿En qué consististe? Casco de Villarro Cuando tenía Daniel Cristofcida Me he, me ch sto con huevo Tu paisaje justo a estos, yo cogo... F two paisaje fácil aparte Entiendo por qué lo decís ¿Cuándo le GOTASCHS eso? Era un cementerio Ah ¿Y por qué estás sacando de las cosas a los muertos? ¿Y por qué no? Claro, porque a lo vivo no le podés Ah, 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 ah No sé por qué te lo hice, la verdad Ok, hay una estructura gigante, estás ahí supongo, ¿no? No sé ¿Es grande esta estructura? Sí Sí No te veo algo, pero ese es un punto grande, ¿no? No, no, yo estoy... Te veo para abajo Sí, 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 sí La verdad está el Salama Ok, vení a robarme Ceramic Voy a enseñar lo que es el Salama Ah, ok Massive Protection Warrior Leggings Que es peor, un poco peor que la madura, pero tiene un mejor hurray Un Shun, que por qué buena razón no te estás llevando Ahora, llevaste hueso Ahora sí que debe ser Y... yo tengo patatas Ok ¿Qué es este otro hueso? Ah, no, no es lo que yo pensaba 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 Ah, no, no, no es lo que yo pensaba Ah, no, no es lo que yo pensaba Ah, no es lo que yo pensaba No tenemos que denunciar ¡Quitos vclases! Odio las hojas ¿Qué dolce? Las hojas Que las puedas atravesar, es un asco Se me tiró, fue lo mejor que nos puede haber pasado ¿Qué va? Chate todos los huesos, eh Si, si, te salgo Eh, Bong y Zeo también Eh, nada más que los truques no deben bloque de huesos Ah, ok Acá es un mazo de hierro, no sé si te interesa Tengo uno Iron Maze También tengo una hecha de hierro Iron The Brake Hay un spawner, está bien Si, pues se da de noche a vos Oh No 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 ¿Hay bichos rojos o...? No, no sé qué. Empezaban bichos de puntos rojos en todos lados. ¿Se aceptó? Ok, hay bastante con cementerio. No sé qué hacemos. ¿Vamos a todos los cementerios o nos vamos con esto? Acá está como la plaza principal del cementerio. ¿Vos cómo vas en equipo? ¿Ya estás bien equipado? Relativamente sí. Y acá hay fauna. ¡Usted, un cristo que ahí yo me lo mandé! No, es que hay tardo nos pone fauna. Sí, es verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No. 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 ¡Que ve el logro! Si soy el pro ¿Que sea el logro? Si que yo era el pro ¡Uy! ¡Un agilito! ¡Estoy muerto! No, vos sos pro, no te vas a morir Si te morís, me arreglo de vos Pero, pero, más me muero yo Ya lo pedí a Spandemini Kratos en principio Gracias Si, lo sé, muy pro ¿Con que estás pegando, vos? Juego con una lanza Si, lo sé, muy pro Juego con una lanza No, jodio, ya estoy listo Ok, ya puedo emboscar la guía si querés ¿Que si? ¿Cómo me voy, pero? Me voy Juego ya tengo mucho hueso, eh ¿Está bien? Yo tengo que hacer start Cuidado Ok, tengo 43 bloques de hueso Ok, tengo 43 bloques de hueso Ph... ... ... ... ... ... ... No sé si necesitas No, yo tengo un stack de Welser normal Uy, yo tenía varios Ah, pero te estabas buscando un bicho, era el Warwick No, si No, ya no, ya no Me acuerdo de los mapas que tiene muy de Lobus, eh Tengo dos por ahí Que son super molestos Ok, no, si, ahora si quedes nos vamos del cementerio Ya está molinando esto, pero me pobre de estar esperando un bicho Ya puedo respetar un poco más a los muertos